Bueno gente, siguen pescando los pescojos y no hay necesidad de atarraya, solo con la mano No hay necesidad de atarraya, solo con la mano No hay necesidad de atarraya, solo con la mano No hay necesidad de atarraya Está bien gente Ni uno has agarrado vos Vení agarrame el huilín Ya te dije, traje el pollo Ah pues si Traje el pollo Wendy, no se preocupe No hay necesidad de atarraya Vivo No hay necesidad de atarraya A buscar leña A buscar leña O hasta allá en la casa lo van a hacer No hay necesidad de atarraya Tenemos que entrar en la casa No hay necesidad de atarraya No hay necesidad de atarraya Pues no hay necesidad de atarraya Gracias. Gracias. Me asustan a mí. Te asustan pa. ¿Y si ya no salen, Wendy? ¿Y si ya no salen? Yo vendiendo a buscar a mi Mario. ¿Ya salió? ¿Qué dices? ¿Se va a buscar a otro marido, dice? Yo no dije si. Ah, oicute. Yo me entiendo a buscar a mi Mario. Ah. A mi macho. A mi hombre. Me llega. ¿Dónde pueden dar? Bien. Bien. Pero como yo solo agraba los vines. Si se ahogan, yo reporto que se ahogaron. Ay, qué bonito. Ajá. Ay. 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 Ya está cansado, kute. cansa de andar entre el agua va Wendy va que si el agua golpea si es cierto que hasta los pescados se andan muriendo miren bueno gente vamos a ver que respuesta traen los jóvenes cuando salgan como les fue calidad pues viera que grasa es una pescada porque no andaban bien pilas se dejaron agarrar por mi va que si o si agarrarse bastante mejor que con atarraya va que si sin casaca y más grande y la Wendy no se va a salir a pura pena pierde ahí ay su maquina hoy si ya bien ya agarramos algo va que si bien bo yo vayas encontré pero porque andaban ahí bien bobitos los pescaditos por el agua digo yo que los golpea porque están enterrados están enterrados les ponen la mano los agarrar creo que están enterrados pero si cuesta tuvo divertido pero cuesta si cuesta que hay cuanto tiempo nos trampamos entre lados que iba a hacer un buen solo bajarle así las dos de la tarde dos de la tarde pues hay veces que como a las doce o hay algo caímos también si como a las doce en punto fue que venimos pero dos horas tardaron ustedes entre el agua pero bien para el caldo ya cayó bien hombre bien agarraron bastante muchachos bien algo bien agarraron varios y los kites hasta allá hasta allá yo no ando dejando los kites allá se entregamos en la atarraya si a ver 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 la Wendy la Wendy que se ha pescado la Wendy bien agarramos grande o boda bien va agarramos más con la mano que con la atarraya va pero hay pantón pescando ay diodieras ya se fueron un montón ya fue y llevaban como unas 20 libras cada uno y dos 15 por ahí porque eso desde la mañana eso desde la mañana están pues no como una hora tenemos hasta acá si como una hora no tenemos mucho tiempo si porque venimos comimos de hecho se vinieron agarraron algo Wendy pero pero se los miras no me van a dar de comer la Wendy no no ah bien un grande pa Michael estuvo agarrando y no le digo que andaba de suerte hoy yo anduve y al principio que agarraba tres pupas al final uno terminaba agarrar sin casac si dije que iba a sacar mi talento ahí fue la Wendy diciéndome que yo me había cagado me lo dijo por eso que yo había agarrado pescado en plan usted se cagó y los doctores fueron a comer comiendo lavan pa mi hijo mi hijo bien eso debe haber sido yo me cagué pues voy a dejar los pescados mi hijo jajaja tiene sus estrategias ¿tiene sus estrategias? vamos a comer tanto así bien y todo es moza sale más rico pa que sí yo estoy diciendo que así porque no comieron así la Wendy miren usted se cagó hombre pa que sí por eso fue que acá se agarró más caíte de ahí yo me entiendo allá abajo no ve ya me estás dando los ojos de mi guaro quiere guaro quiere guaro quiere va la Wendy ganas de hacer problemas hoy otra vez tiene pero hoy sí no si solo ustedes andan de hombre no pueden aguantar nunca los botellazos botellazos tranquila porque no andamos en planes de pleito igual que aquel día son bajas hombre yo no se podía hacer como ven la costumbre tuya si pues ahora todas las atarrayas miren que traen aquí es ¿cuál? son de bolinches son de bolinches ¿qué? gracias ah son de bolinches sí son gentiles sí son gentiles amigos te escuchas de los marios ya sabían bastante ese ángel no se ha ido allá viste que la estaba grande con quien andaba él solito con Paco andaba con Paco Paco el de Filipinas primo mía ajá yo ve que Paco es su familia tu familia ¿eh? suerte ¿qué dijo? Wendy dice que le somaten los pupos en la cabeza dice el don como se dice el amarillo y el angelito dijo que debe estar bien aburrido aburrido si dormido no sé qué me ibas a decir aburrido pero le pregunto a la Wendy si aquí van a hacer el carro o mejor en la casa yo no sé yo tenté vamos a ver en la casa todos modos ya aguantamos hambre toda la tarde ¿cuál? será que aquí yo decía en la casa ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? doña Leona coche patojo ¿pa que sí? ajá coche patojo en la cara me vienen a tirar los pelos eso fue una bomba no, una bomba a ver a ver qué es la gente aquí ya se aburrieron ¿está dentro del carro? sí bueno bien ¿por qué nosotros no tienen calor? porque andaban entre el agua y yo afuera vieras ¿está en la morraleta? ¿está en la morraleta? ¿está en la morraleta? vamos a ver cuántos cercados se agarraron bien bajan bien bajate bajate que vamos a tirar será que se van no hombre no es una morraleta un picoyano es como ahí solo recogemos sí a tener un buen día bien va ¿sí? no mira yo le digo a Brian antes que él estuve para le agarrar así tilapia y los grandes los grandes de verano y los de papa jajaja jajaja buscándolo ¿cuál quieres vos? ¿cuál quieres vos? ¿agárra uno o cuál quieres? jajaja 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 ¿cuál vas a agarrar? ¿cuál vas a agarrar? jajaja 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 ya le dio miedo jajaja 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 grandes no dice ¿querías un pescado grande y está bien? esta jajaja esos fritos están buenos ¿crees que es donde? ¿dónde? 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 no me dijo que en la casa mejor para jefe jajaja ¿o dónde? en la casa jajaja porque igual el agua está caliente para tomar ahorita el jumbo no hay ni agua pura fría no hay nada mira vos te quieres ir para la casa jajaja y si mejor allá se puede hacer el caldo y ya si quieres andate caminando jajaja en la tienda para ir a comprar agua pura no agua pura jajaja jajaja si mi aterraje si está verde mira vos ¿se van a hacer entonces de aquí o allá? donde sea jajaja si lo vamos a hacer aquí hay que desegar el pescado aquí para que caiga el agua ya ves huyendo del agua te quieres ir de aquí que loco vamos para allá mejor para la casa queremos que seguir pescando vamos para la casa jajaja jajaja allá se va a tomar su guarito ahí si pone carita contenta ve mayor guarera dice aquí pues jajaja guarera guarera no pero burla jajaja jajaja se burla la jefa men ya vio bueno por eso que hay en la casa es una tufa se hace rápido ya si no hay necesidad de leña de cambio aquí ni leña cargamos no hay leña y nunca lo que en la madrugada llovía todo está mojado y todo es que ustedes andan en carro nosotros en la moto y que tiene? de que la moto agarra para mi casa va a ganar va a ganar la agarra no? mi huevo agarraba ya no me llega ah ya lo sabe está volando por unos ocho años el chiquitillo para mi ah? el chiquitillo para mi pa el chiquitillo para mi Michael este vamos a dejar este video aquí mire el chiquitillo para mi dice ah yo pues entonces vamos a dejar este video acá muchas gracias por todo y pues bueno sin más que decir nos vemos hasta la provincia y